Si te gusta esta actitud y en efecto estamos celebrando la vida, es cumpleaños de Luz María Cetina. Pero también hay cosas que tenemos que platicar, que poner sobre la mesa y esto te puede interesar. ¿Qué tal cuando nos peleamos con nuestra pareja, ya estemos casados o no? Y lamentablemente nos estamos peleando por los hijos y nos lo quieren quitar. No, no, no. Esta mañana vamos a platicar con Ricardo Lara, él es doctor en Derecho, y nos va a platicar cómo le podemos hacer para que no nos quiten a mi hijo, o más bien, ¿por qué razón nos podrían quitar a nuestro hijo? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues mira, platicando de este tema que a todos nos preocupa mucho, por supuesto, porque sucede todos los días. ¿Por qué razón nos pueden quitar a nuestros hijos? Pues la realidad solo en casos muy graves y hay que entender qué significa quitar un hijo. Y propiamente como tal, pues eso no es posible. Seguramente a lo que se quieren referir ustedes son a dos posibles situaciones. Una relacionada con la patria potestad y otra con la guardia y custodia del hijo. ¿Cuál sería la diferencia? La patria potestad, como dice su nombre, potestad, desde el derecho romano antiguo, se entiende como el poder que tienen los padres sobre los hijos y que contemporáneamente es la función a través de la cual los padres deben educar a los hijos, los representan jurídicamente, los deben de cuidar, guarda y custodia, los deben administrar sus bienes en caso de que tengan bienes propios. La guardia y custodia es un pedazo de la patria potestad. Recuerden que tradicionalmente en el concepto de matrimonio, que incluso fue por mucho tiempo indisoluble, era la pareja necesariamente la que tomaba en conjunto las decisiones de los hijos y los guardaba y custodiaba. Los problemas se suscitan cuando ya la pareja no vive junta y entonces hay las diferencias sobre qué hacer con los hijos. Y diríamos, en la patria potestad que es sumamente difícil de que se pierda solo por causas graves, como podría ser la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias, maltrato, causas graves, por lo que no es un tema fácil, frecuentemente, cuando me van a consultar, dicen, me van a quitar a mis hijos. La verdad es que la gran mayoría de los casos esto no tiene el menor sustento. ¿Pero qué es lo que sí pasa? Lo que... Para poder hacer esto se requiere presentarle al juez un procedimiento o de pérdida de la patria potestad o de suspensión de la patria potestad. Una persona unilateralmente no puede quitarle los hijos. Naturalmente, cuando está ante el juez la persona afectada va a presentar su versión de las cosas y el juez, escuchando a ambas partes, es el que va a decidir. La guardia y custodia es diferente. Exacto. Porque, aunque los dos tengan la patria potestad, frecuentemente, ante la separación, los hijos viven con uno de los padres, van a la escuela en donde está cerca de la casa donde habitan, es donde hace su vida rutinaria. Y el otro padre tiene derecho un proceso de visitar con una enorme flexibilidad según los convenios o según la decisión judicial que puede ser el poder ver diario al hijo o hay pactos que se ven cada semana, cada dos semanas, o si son padres que pueden ser perniciosos, esas visitas se hacen en un centro de convivencia especial del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, no es lo mismo la patria potestad que la custodia. Doctor, te quiero preguntar, pero hablando de la custodia de este derecho que tiene con quien viven los niños, ¿cómo sí se podría negar este derecho a visitas? Porque de pronto hay mamás que dicen, bueno, yo no quiero que mi esposo o el padre de mis hijos vea a los niños porque los maltrata a ellos, porque me violenta a mí. ¿Cómo sí se puede pelear por ese derecho de que la otra persona no los pueda ver o no existe ese derecho? No. Lo que sucede es si hay razones que pongan en peligro a los menores cuando se ejercen esas visitas, por ejemplo, que hubiera violencia en contra de ellos, algún tipo de maltrato, eso se hace del conocimiento del juzgado y el juez puede ordenar que ese padre peligroso, entre comillas, o que si realmente lo sea, tenga sus visitas de manera supervisada. Ese es el mecanismo. Déjenme comentar, se habla mucho de esto con bastante ligereza, pero lo que le puedo decir es que hay un orden jurídico que protege todas las diferentes situaciones. Naturalmente, nos tenemos que axorar de un abogado, en este caso especialista en materia familiar, para que nos guíe y nos diga qué hacer. Justo eso, le quería preguntar eso, doctor. Quiero que me platique de la Fundación Barra Mexicana hace. Muy bien. La Fundación Barra Mexicana es un brazo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, cuyo propósito es dar un servicio pro bono, es decir, gratuito, para las personas vulnerables o de escasos recursos que pueden llamar, he dado los datos para que los pongan en pantalla, tanto los correos, página y teléfonos, para que las personas que tengan problemas concretos nos busquen en la Fundación Barra Mexicana para recibir asesoría jurídica gratuita, no esperar el consejo de la comadre o de otra señora que ya le dijo. Aguántate, no. La verdad, hay mucha mala información en estos temas. Desde luego, doctor. Eso es lo que queremos en la Fundación Barra Mexicana, apoyar a la sociedad, tiene casi nivel nacional, aproximadamente hay seis mil abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que pueden prestar su servicio social y pro bono a través de la Fundación Barra Mexicana y es totalmente gratuito. Qué importante que nos diga eso, doctor, le agradezco muchísimo, qué lindo platicar con usted de estos temas tan complicados. Muchísimas gracias, doctor, y ojalá que nos conectemos pronto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego.